¿Puedes describir qué significa un premio Grammy para un artista como ti? Es el reconocimiento de la industria, es el premio que entrega o que entregamos los que formamos parte de la academia. Es gente que ama este trabajo y que valora el trabajo de los demás. Creo que es un gesto muy bonito de parte de los músicos y creo que ese es el valor que tiene más importante el Grammy. Tú eres un artista que inspira a muchos otros artistas. ¿Hay artistas que todavía te inspiran? ¿Muchos? Siempre, música de todas partes del mundo, ¿verdad? Siempre, Colombia es un país muy melómano y es un cruce de caminos en América. Entonces recibimos música de todas partes del mundo. Siempre ellos nos dejaron algo en sus discos, vinieran de donde vinieran. Pero también la música local ha tenido sus figuras. Entonces yo recuerdo viejos compositores de la región de donde yo vengo en el Caribe que hacen la música que me inspiró a mí para hacer cosas nuevas. Siempre ellos los tengo en mi mente porque son muchos y muchos juglares, músicos de otras épocas, de otros tiempos. Creo que tú ganaste tu primer Grammy en 2002 o algo así. Estar aquí 12 años después, ¿qué ha cambiado? Es mi primera vez. Sí, sí. Primera vez en la alfombra de este Grammy. Es mi primera vez, es mi primera vez. He estado nominado como en cuatro ocasiones, pero es la primera vez que vengo. Y si puedes describir los Grammy en una palabra, ¿cuál sería? Amazing.